Muy buenas, esto es cocinando paso a paso, hoy voy a mostrar como preparo unos champignones con cubitos o con taquitos de jamon y estos son los ingredientes que usaremos, como pueden ver en este caso he comprado los champignones ya laminados y el jamon ya en cubitos y lo primero que vamos a hacer en una olla o en una sarten con un poco de aceite de oliva vamos a dorar el ajo que lo he cortado lo mas fino posible, unos 2 o 3 minutos y cuando veamos que el ajo ya empieza a dorarse vamos a añadir los champignones, los dejaremos cocinando, 5 minutos mas, añadimos la taza de vino blanco, mezclamos bien y seguimos cocinando, añadimos los cubitos de jamon, agregaremos tambien perejil, tenemos que dejar que se evapore bien el vino, aproximadamente el tiempo de coccion seran unos 20 minutos y ya tenemos listos los champignones con jamon, es un plato super rico, espero que les quede asi de bueno, ya saben si les gusta denle al like, suscribanse para ver mas videos, un saludo y hasta la proxima receta. Gracias. 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 Gracias.